Hola amigos de YouTube, les doy otra nueva aplicación que solo está disponible para el Galaxy S3 ahorita ya está para cualquier dispositivo más a rato les dejo el link se llama voy a ponerle un poquito de atención voy a estar le abrimos tenemos que tener Wi-Fi activado aquí está tiene para llamadas, mensajes el Google Maps para escuchar tu música decir el nombre para el Driven Mode que es para como un tipo GPS para el coche o una memoria pues nos vamos a poner navegación México DF y esperamos y ahorita Navigate to MetroCode Dave In podemos OK use GPS satélites y atrás Launch Maps y acá arriba nos debe salir este que tenemos que tener el GPS activado y ahorita está buscando en la localización ahí está yo por donde estoy me... acá dice que vía carretera puedo llegar en... un día con 18 horas 17 minutos casi en los días y... ahí está te dicen este cuánto cuántos cosas tengo que hacer para llegar puede ser por cualquier cosa y... ahí está y... podrán ver... tiene para... ay... perdón no salí tiene para este... hacer un memo pero el memo o sea el... y... y... ¿cómo se llama? llamar más tarde y... es para hacer este... es para hacer este... un... recordatorio no memo you might miss tellius but say this say memo cancel or speak your message again pon... acá don o cancel o... y... y esperamos igual con los mensajes y todo espero que les haya gustado cualquier dispositivo les hace carga un poquito nada más encargar le voy a poder cancelar el... el de mensaje el de música yo no tengo ningún música y... el driving mode driving mode new notifications will be right back es para que los que ya andan en coche o algo ee... se los deje driving mode off espero que les haya gustado si fue así viene me gusta luego les dejaré el link bueno y nos vemos hasta la próxima